Hola, soy Manolo García, músico, y quiero comentarte que la primera semana de diciembre habrá una cumbre de altos mandatarios en París para tratar el tema del cambio climático. No es la primera, como sabéis. Se trataría, ya va tocando, de tomar medidas serias y atajar el problema, porque la clase científica está dando alertas ya muy serias sobre este asunto. Al hilo de este encuentro, el día 29 de noviembre, el domingo, en todo el planeta, en el Estado español también, lógicamente, habrá una serie de marchas en las que la ciudadanía saldrá a la calle para intentar presionar, entre comillas, y dejar patente su interés y su preocupación por este tema tan importante. Yo voy a llevar estas marchas. Si lo consideras oportuno, serás bienvenido. Va por todos, probablemente queda poco tiempo. No quiero ser alarmista, pero los científicos lo dicen muy claro. Hay que hacer que la clase política tome medidas ya, urgentemente. Va por todos. Salud. Gracias.